¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como están viendo en el título, tenemos un tag de bases de maquillaje. Es la primera vez que me animo a hacer un vídeo de este estilo, pero los he visto en el YouTube, en varios canales, con varias compañeras a las cuales sigo, como por ejemplo Ratolina, Make Crazy Makeup, en fin, varias. Estos tags vienen de tiempos atrás, así que dije ¿por qué no hacer uno en el canal? Y creo que para empezar, uno de bases de maquillaje está bien. Así que, con cafecito en mano, vamos a empezar ya con este tag de bases de maquillaje. Vamos a empezar con la primera pregunta de este tag de bases de maquillaje, que sería ¿cuál es la base de maquillaje que tengas con mejor packaging? Ok, para mí el mejor packaging es la que tiene la base de Tom Ford. Sí, la Traceless Soft Matte Foundation. Este me parece el mejor packaging por el simple hecho de que es con pam y conforme tú la vas usando, esto va subiendo, por ende no hay pérdida de producto. No se queda producto aquí en el empaque, que definitivamente luego no puede sacar, en fin. Y para lo que cuesta esta base, yo creo que eso está súper. Para mí, estos empaques son los mejores. Ya digo, no es la única base que tenga este empaque. Hay otras que he visto que tienen algo similar. Así que, si las marcas se pusieran a hacer este tipo de empaque, mira, sería fenomenal. Sinceramente. Y en la siguiente pregunta, ¿cuál es la base de maquillaje que consideras que tenga el peor packaging? Y para mí, las bases de maquillaje con peor packaging son aquellas o que no traen pam ninguno, o sea, ninguno, y las que son tipo gotero. Y para ello, pues demuestra un botón. La de Clinique, la Super Balance Silk Makeup, o sea, no entiendo, no entiendo, no trae pam ninguno. Por ende, tienes que estar vaciando. Se puede vaciar demasiada base de maquillaje, puedes perder producto. Un desastre. Y para usar estas bases, tienes que o comprar un pam que le sea, pues, útil por el tamaño del pomo, o comértela y estar aplicando de a poquitos en alguna paletita que tengas y empezar a aplicar la base, cosa que gastas manchas y demás por gusto. Cuando la marca, creo que hace rato, debió haber puesto pam en esta base. Y la otra, como lo dije, la de gotero, lamentablemente una base que me encanta, la Aqua Luminous Foundation de Becca. Mira, el empaque muy fancy, que al momento de dar la vuelta salga esta cosita, pero el fastidio que es este gotero, es que yo presiono, en verdad presiono, y lo que me sale es una minúsculidad, por no decir otra palabra. No, o sea, no hay forma, no hay forma. Aquí me demoro cuchoscientos años en sacar el producto. Es lo que más me disgusta de esta base. Ok, la tercera pregunta es, ¿cuál es la mejor base de alta cobertura? Y aquí tengo más de una, porque ya ustedes me conocen y saben que pruebo varias bases, entonces considero que, pues, tenía que dar más de una opción, obviamente. Y bueno, la primera de ellas, la de nuestra amiga Huda Beauty. Esta, por si acaso, es la original, la OG, la primera que sacara. Ya saben que la otra, la última, no me funcionó. No tengo idea por qué me rompió tanto la piel, me la hizo pelota, así que la devolví. Esta es la primera que sacara. Y a pesar de que sí, tiene fragancia, de que de repente no es luminosa y tal, mira, yo prefiero esta cuando quiero cobertura o mezclarla con alguna otra que sea luminosa para que esta me dé cobertura antes que la nueva. Esta nunca, me hizo lo que me hizo la nueva. Jamás me rompió la piel, jamás me creó tanta resequedad, así que bueno. Y la otra es la de Jouet. Ok, esta base es la Essential High Coverage Cream Foundation. Mira, alta cobertura de todas maneras. Esta la mantengo en mi colección porque si bien es cierto, cuando uso esta base, tengo que usar un primer super hidratante porque esta base es Too Much, es mate y a pesar de que dice que tiene ácido hialurónico, yo no le veo el ácido hialurónico por ningún lado o al menos mi piel no lo encuentra porque a mí si me reseca demasiado la piel, no hay forma. Así que siempre tengo que usar un primer que tenga base oleosa para usar esta base. Pero cuando, igual que como la de Huda, cuando quiero darle algo de cobertura a mis bases luminosas o glow o más naturales, pues utilizo la combinación. Ya saben que yo soy mucho de combinar. Así que para mí estas son las dos bases que tienen una muy buena, pero o sea, high, 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 high cobertura de todas las bases que tengo. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la base que para ti tiene un acabado más natural? Ok, y aquí también me lo van a permitir, pero tengo más de uno. De hecho, tengo tres. Ok, la primera de ellas, la de Cogendo. Sí, definitivamente la Aqua Foundation es una, o sea, es mi amorcito, es una base que me encanta. Tiene un acabado natural porque me deja ese acabado piel, ese acabado tan bonito, con una cobertura media, medianamente ligera, dependiendo de la modulación que le puedas hacer a esta base. Es una gran base, gran, 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 gran base. La segunda también la de Beca y por eso me da tanta roña que el dispensador no sea el mejor. O sea, el empaque es pésimo, pero no puedo negar de que es una base muy buena que te deja un acabado natural. Me encanta. Ya les digo, para uso diario. De hecho, es la que llevo el día de hoy y, o sea, ¿qué puedo decir? Sinceramente, a mi piel le encanta. Y la última es la de Surrat, que yo sé, cuesta demasiado. Lo sé, lo entiendo, pero no puedo negar que tiene un acabado natural maravilloso. Muy bonito, muy tipo piel. La cobertura, ya lo digo, ligera, ligera media. Así que yo sí considero que sea una de las bases mejores con acabado natural. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la base que compraste y de la cual te arrepentiste? Ok, esa fue, mira, muy fácil de responder porque, de hecho, fue la primera que me vino a la mente nada más que leí la pregunta. Esta de It Cosmetics, que sé que no es una base propiamente dicha, es la Bye Bye Redness, pero, o sea, que tiene cobertura, tiene cobertura. Aparte de que venga solamente en tres tonos, horrible, horrible. Esta base solo la puedo utilizar con primers bien oleosos, o sea, aceites, aceites, porque de lo contrario queda pésima, pésima. Y mi piel me resalta las líneas que no tengo, me resalta las texturas que ni siquiera se notan normalmente. Todo me resalta, todo. Y, de hecho, la difuminación es súper pesada. Pareciera que se estanca en la piel. No, 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 no. No me gusta para nada. Bien, siguiente pregunta, ¿cuál es tu base más utilizada? Y tengo que ser súper hiper sincera. Tengo varias que he usado mucho, pero ya saben que aquí, pues, probando muchas bases y tal, a veces no tengo chance de quedarme mucho tiempo con una, porque trato siempre de estar cambiando para irlas probando y combinando también. Pero, si bien es cierto, hay una a la cual, sí, le he dado bastante, pero bastante uso y me encanta. Es la de Paz Magrat. Definitivamente es la base que más he utilizado y es la base que por sí sola o en combinación con otras, me encanta. Es la Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Yo la tengo en el tono 14. Mira, es genial. Es genial tanto por sí sola como en combinación. Ya digo que a veces la combino para conseguir más cobertura, a veces la combino para que sea tan luminosa, para que me dure más, en fin. La siguiente pregunta, ¿cuál es tu base más cara? Más cara de toda mi colección y aquí, sí, Lamer. Definitivamente la base de Lamer es mi base más cara. Esta cuesta ciento veinte y pico, creo yo, o ciento veinte. Yo la compré, es verdad, con descuento, pero aún así es la más cara. La más cara de toda mi colección. Y mira que me he sentado bien. A ver, déjame hacer muy bien los cálculos y ver bien los precios. Y sí, es la más cara. Tuve en un momento la tentación de comprarme la de Tom Ford, la Shade & Illuminate, creo que es, pero esa cuesta ciento cincuenta dólares. Y aparte de eso, llegó la de Still Other en ese momento, que es un clon, según tengo entendido, de esa base de Tom Ford. Así que dije, mira, por menos precio me quedo con la de Still Other antes que con la de Tom Ford de ciento cincuenta. Así que bueno, esta sería la más cara de mi colección. Y por supuesto, donde está lo más caro también tiene que estar lo más barato. ¿Cuál es la base más barata de toda tu colección? Y aquí sí, definitivamente. O sea, no hay vuelta que darle. La de Wet n Wild, la Photofocus Foundation. Esta me costó cinco dólares y algo y centavitos. Así que es mi base más barata. Ya no sé si ahora ha subido de precio o no. En mi tiempo, cuando yo la compré, costaba algo de cinco dólares o cuatro y pico, algo así. Así que es la más barata que tengo. ¿Cuál es tu base de maquillaje favorita o la que consideras mejor para viajar? Y aquí sí tengo que decir que esto depende mucho del empaque, que para viajar sea cómoda y que te sientas segura de que no va a terminar reventada dentro de tu maleta, ¿no? Y para ello yo creo que las bases en stick son lo mejor. Así que aquí tengo dos con las cuales me encanta viajar. Bueno, cuando se podía viajar. Me encantan para ello. Una, la de Mil Makeup, la Flex Foundation y por otro lado la Traceless en stick. Me encantan ambas. Me gustan porque son todo terreno. Puedo utilizarlas en cualquier momento, ya sea para fiesta o para el diario y son fáciles de aplicar y no se me van a reventar. Y ya la última pregunta sería ¿Cuál es la base de maquillaje que consideras que es mejor para fotografías con flash? Y aquí tengo dos que definitivamente son mis mejores bases de maquillaje para cuando sé que va a haber un evento, una fiesta, alguna cosa donde van a haber fotografías con flash, sin flash, como sea. Lamer y Tom Ford. Definitivamente estas son mis top, top, top bases para cualquier evento, cualquier situación donde van a haber fotos, donde va a quedar un recuerdo. O sea, son geniales y quedan muy bien en el rostro en fotos con flash, sin flash. Ya lo digo, profesionales, no profesionales, quedan súper bonitas. No te vas a arrepentir. O sea, no tienes pierde con estas bases. Así que nada chicos, aquí yo con mi cafecito en mano terminamos este tag de bases de maquillaje. Espero en verdad que les haya gustado, sobre todo que les haya sido divertido. Coméntenme si es que les gusta este estilo de videos para seguir haciéndolos y buscando también nuevos tags. O si ustedes tienen alguno, por favor, déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Como siempre les digo, no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito. Y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Y si no, pues ya saben que aquí todos los martes, jueves y sábado tenemos video nuevo. Todos los productos que llevo el día de hoy los van a tener en la cajita de descripción. No olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó y por supuesto de compartirlo en sus redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en otro video. Bye!